Por cortesía de Marros Tour, la mejor agencia de viajes acá en la ciudad de Cali, con los picos de la colisión occidental totalmente despejado. Estamos saludando a los clientes y futuros clientes de Marros Tour en el cumpleaños número 9 de la operación del cable aéreo de Siloé. Recuerden a todas las personas que quieran viajar por México, Aruba y Curazao, Panamá, República Dominicana, Cuba, México, el Caribe colombiano, San Andrés Islas, el Pasigo colombiano. Solamente es contactar las redes sociales de Marros Tour para que ustedes comiencen a separar sus paquetes vacacionales por estas partes del planeta Tierra. Saludamos pues a Óscar Pérez, más conocido como Marrosca, hoy 17 de septiembre, cuando el cable aéreo Siloé está cumpliendo 9 años de operación. Un cable que nos ha traído la mirada diferente de la ciudad, el departamento del país y del mundo. Y estamos pues en este cumpleaños por cortesía de Marros Tour, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali. Las cabinas que van llegando de la estación Caña Veralejo a la estación Tierra Blanca para luego pasar a la estación Lleras Camargo y concluir o devolverse de aquí, de la estación Brisa de Mayo.